que hay que ganarle al otro ¿estamos de acuerdo? le doy 500 dólares al que encuentre ¿dónde está escrito eso? ¿dónde está? ok, ¿dónde está escrito entonces? en tu cabeza, ok una de las cosas más importantes de ese taller y de esa semana es que se borren esa estupidez de la cabeza hay que saber cuándo competir y cuándo colaborar el último American Scientific que es una de las revistas más prestigiosas de neurociencia y ciencia en Estados Unidos el de Julio, perdón tiene una carácter impresionante sobre colaboración y te demuestra que desde los organismos unicelulares hasta la complejidad de los mamíferos colaboramos de maneras impresionantes y no hubiera podido haber evolución si no hubiese colaboración entonces, ojo aprender a distinguir escenarios colaborativos versus distributivos es una de las cosas más importantes de esta semana eso por un lado por otro lado lo que han hecho es el dilema del prisionero los que han escuchado la teoría de juegos teoría de juegos una rama de la economía que desde los años 50 se viene desarrollando con mucho énfasis sobre todo para poder determinar si el ser humano colabora o compite ¿cómo redacto reglas que permitan hacer o que el comportamiento humano cambie en una línea determinada? bueno, este ejercicio es de teoría de juegos teoría de juegos Nash mente brillante todos vimos la película Nash ok Nash tiene un premio Nobel de Economía por teoría de juegos o sea, lo que quiero decir con eso es que lo que acaban de hacer no es tan sencillo hay bibliografía enésima sobre lo que acaban de hacer sobre el dilema del prisionero ese artículo sobre en American Scientific se basa en 25 años de Alba Batia o sea, uno de los profesores de Harvard que ha hecho esto que ustedes hacen o acaban de hacer nosotros lo hacemos 3 veces por semana hace 17 años o sea, este es un ejercicio que tiene una relevancia que tiene una importancia impresionante porque en realidad te va a demostrar que lo que has hecho no es lo que quizás debiste haber hecho en realidad lo que querías era maximizar las utilidades que era un poco lo que tenemos hablado entonces con eso simplemente dejamos con esa reflexión no es una cosita así nomás sino es una cosa más compleja y Alberto nos va ahora a llevar de la mano mes a mes por todo el ejercicio y juntos vamos a poder llegar a mejores conclusiones de las que hemos tomado en el directorio bueno, en cada junta directiva lo primero que vamos a hacer para arrancar este análisis tienes que ver con el registro bueno, en cada uno de los dos